mis cubis aquí con mi sobre linda a ver saluda visor y estamos aquí que ya estamos ya en lo que es la remodelación de mi habitación ahora les enseño un momento aquí mire estamos regulando lo que es esta habitación ven esto es un escaparate que ya el chico me lo tiene casi armadito miren esto que saben a ver a ver la amiguitos saludos a mi cubis y ya saben mis amores mire para esto miren para esto cómo está este cuarto todo desordenado pero eso no es nada miren por aquí tengo ya lo que es la cómoda ven y por aquí que esto es la parte de la cama y entonces por aquí por esta habitación que entonces es la que vamos a arreglar ven que lo vamos a armar todo esto aquí miren esto aquí tengo tremendo reguero porque todas las cosas de aquel cuarto las tuve que pasar para este cuarto de acá entonces ya después les enseñaré cómo me va quedando todo esto aquí mis amores y miren ese sol divino divino que rico ya saben cubita en remodelación ah déjenme enseñarles déjenme enseñarles a quien está por aquí miren están acá miren mis amores los amantes de santo can y los amantes de santo can miren ahí está bandolero es lo tenemos amarrado porque como el chico mamá es de la casa de la casa santo can miren como va quedando en qué bonito va quedando vamos a ver este cuarto de cubita cómo va qué lindo puetas guau me encanta guau me encanta Gracias por ver el video. 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 Así que ya saben, provechido. Aprovechido a todos.